Oh shit, oye, los terrorísticos, poniendo clavos ante otro el tiempo. Puedo ver que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta que te toques el pelo de alborote, que se mude hermosa y te gusta el bellaqueo, que tú ganas lo piensas. Puedo ver que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta que te toques el pelo de alborote, que se mude hermosa y te gusta el bellaqueo. Y para vaca, habla raro, ma. ¿Cuál es el piquete? Tu gatito está en la ruina porque trabajo en los vete. Seguimos al carete, repartiendo el fucking fuerte. Chate oxígeno, malvete, mamita, no me rente. Un macho y un par de tragos y se me olvida lo que hago. Si algún día te hice daño en el infierno, yo la pago. Sois tranquila y déjese llevar, que quiero darte. Un novio, un carambora, casi siempre quiero darte. No, no, no hay nubes. Meuffes que te amas. Tú, no hay nubes. Ya sabes. Esto te gusta el respecto, si hablando. Una vez antes 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 antes. Tan esc delay no se puede dejar de la buleña. EsaANTE lo es la puerta, ya es una integridad para así tiempo. No hay nubes. Ese cuma tengo el espacio entre que se los llevan luz para la esperanza, que se nuestros co strings y que searken ni nada para nuestro tipo deaciones peuple de contraata. Puedo ver que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta que te toques el pelo de alborote que se juri de rosa y te gusta el bellaqueo, en tu cara no veo más. Puedo ver que te gusta, te gusta, te gusta, te gusta que te toques el pelo de alborote que se juri de rosa y te gusta el bellaqueo, en tu cara no veo más. Amor, amor, un placer conocerte, pegarte el atico, ponerte caliente, me tienes impaciente, quiero pegarte el diente, entonces vámonos pichea lo que diga la gente. Lleva cinco vidos y anda vacilando con su body, me dice me voy contigo así que don't worry, yo que soy un yaco, a bailar la saco, a bailar con saco pa' que le pichea el gas. Puedo ver que te toques, te gusta, te gusta, te beses, yo te pegué toda la noche así un par de veces, que te doy un par de besos y sexo en exceso, como te gusta a ti mamá. Puedo ver que estás caliente, que estás pidiendo más calor, ven, te páselo a vapor, eres una adicta eso, que gustas alcohol, treparte encima de mí, prende un blom, beber alcohol. Tienes parte encima de mí, prende un blom, beber baico, reparte encima de mí, prende un blom, beber baico, reparte encima de mí. Chatel & butts los terroristas. Tales for Come the Proton y Los Terrorísticos Inc. row m Enter a power. Más autónomos Juan Amato Juan Amato Con como no sea Time on party Estamos muy duros, bro Yo, ma, sigue matando El 2007, mi suono Fui al disco en la cega Ey, yo